Primero que no pude un balón. No pude un balón. ¿Te descarga un poquito? Sí. Sí. Sí, sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿En qué te gusta? Llegas. ¡Yera! ¡Y Gira! ¡Mira! ¡Yera! ¡Alarga! Gracias por ver el video.